bien ante todo recibo un saludo vamos a ver lo que es la gráfica de una función desde nuestro canal, el canal ProfesorJD espero pues te suscribas y le des me gusta si el video te es útil bueno, estoy haciendo acá un plano cartesiano, ya un plano cartesiano donde acá está el eje de las x positivas y yo puedo enumerar con 1, 2, 3, 4, depende de los valores que necesite, para acá las x negativas las y positivas 1, 2, 3, y depende de los valores que necesite, y para acá las y negativas la gráfica de una función se hace yo la puedo hacer a partir de cierta intuición de asignar digamos a f de x igual y en una tabla de valores ciertos números o valores que establece la gráfica de tal forma que esta gráfica puede tener un punto por acá un punto por acá otro por acá no sé ya digamos que la gráfica bueno parte de por acá ya y como yo no le puedo dar infinitos valores a x para obtener infinitos valores en y yo tengo intuitivamente que la gráfica es continua y hace algunas cosas por acá como ya les dije y suponte que la gráfica es esta de tal forma que cuando yo represento gráficamente a esta función me resulta esto que yo tengo acá ok y eso que yo tengo acá que lo dice a mano alzada puede ser una línea recta y cuando es una línea recta se dice que la gráfica de la función es una función lineal puede ser una parábola que abre hacia abajo o que abre hacia arriba puede ser una b cuando es un valor absoluto a partir de una expresión lineal puede ser una sinusoide si la función es trigonométrica de seno o coseno puede ser una semiparábola si la función es radical incluso también puede ser un hipérbole si la función es racional depende de la expresión algebraica asociada a la función el tipo de función también se dan funciones atrozos o funciones irregulares hay funciones trascendentes como las logarítmicas las trigonométricas las exponenciales hay funciones algebraicas como la lineal cuadrática cúbica raíz cuadrada pero cualquiera fuera el caso yo puedo hacer en mi plano cartesiano la representación gráfica de la función y como calculo el dominio de esa función el dominio de esa función que lo voy a escribir como df es el espacio que ocupa la función en el eje de las x la función va desde acá que es desde 2 hasta un valor por acá que es 3 este espacio si yo hago una proyección de la función sobre el eje es el espacio que ocupa la función fíjense que hay algo bien interesante que aquí es cerrado por lo tanto es desde menos 2 como un intervalo hasta el valor de 3 que no lo toma por eso lo hago abierto y esto iría entre paréntesis otra condición es el rango o recorrido de la función el dominio de la función es la proyección de la función sobre el eje x el rango de la función es la proyección de la función sobre el eje y que espacio ocupa la función en el eje y y veo claramente que la función va desde este número fíjate todo este espacio cualquier valor que usted tenga va a ir ocupando la función acá en el eje y hasta un valor por acá que sería este el más alto es decir que va desde menos 2 este punto es abierto acá por lo tanto hago paréntesis hasta 2 que ese sí lo toma y va cerrado entonces gráficamente el espacio que ocupa a la función en x se le llama dominio y el espacio que ocupa a la función en y se le llama rango o recorrido muchas gracias veamos este ejercicio de un ejemplo de gráfica de una función me piden graficar a la función 2x más 1 además yo le voy a obtener algunas características como el dominio rango y corte con los ejes es importante que si yo quiero hacer una tabla de valores pues asigne varios valores no aunque como yo sé que esta que está acá es una línea recta yo con asignar dos valores yo consigo rápidamente la recta es una línea recta de la forma y igual a mx más b donde m es la pendiente es positiva por lo tanto la pendiente es 2 y es positiva la función es crecible un número bien importante que siempre hay que asignar es el 0 en algunos casos la función admite el 0 y en otros no la admite en este caso la función si admite el 0 que ocurre cuando x vale 0 cuando x vale 0 me queda 2 por 0 más 1 2 por 0 0 más 1 1 así que cuando x vale 0 lleva a valer 1 voy a asignar otro valor por ejemplo menos 1 un número negativo que ocurre cuando x vale menos 1 f de menos 1 será igual a 2 donde está x coloco menos 1 más 1 y saco la cuenta 2 por menos 1 menos 2 más 1 menos 1 menos 1 bien que ocurre cuando x le voy a dar un valor positivo voy a darle el valor de 2 que ocurre cuando x vale 2 f de 2 va a ser igual a 2 por 2 más 1 2 por 2 4 más 1 5 5 le voy a dar otro valor le voy a dar otro valor porque además me parece que 5 ya es un valor muy grande que quiero graficar no tengo tanto espacio en la pizarra pero por ejemplo el valor de 1 1 positivo que ocurre con f de 1 2 por 1 más 1 2 por 1 2 más 1 3 así que y vale ahora me voy acá a la gráfica voy a hacer rápidamente acá una gráfica acá está el eje de las x y aquí está el eje de las y y voy a comenzar a ver esos valores 0 en x va con 1 en y 0 en x va con el valor de 1 en y así que en 1 en y está sobre el eje de las y el resultado menos 1 en x va con menos 1 en y con menos 1 en y hasta el punto 2 en x 1 2 en x va con 5 en y 1 2 3 4 5 me queda muy arriba no lo voy a hacer 1 en x va con 3 en y 1 2 con 3 en y 1 en x con 3 en y 1 en x 3 en y y esta es la gráfica claro lo voy a hacer a mano alzada no tengo una regla por si acaso lo intentaré y salió totalmente derechita esta que gráfica es la gráfica y igual a 2x más 1 es una línea recta es una línea recta particularidades el dominio de esta función el dominio de esta función que espacio ocupa la función en x todos los reales el dominio de la función lineal son todos los reales el rango de la función lineal que espacio ocupa la función en y cualquiera mira si yo tomo este valor acá tiene un espacio ocupado en y si tomo un valor por acá tiene un espacio la función ocupada en y así que son todos los reales ahora algo bien importante los cortes los cortes de la función lo voy a hacer aquí los cortes los cortes en y lo tengo directamente desde acá entonces corte en y me lo dio la tabla el corte en y es 0 para x 1 para y y el corte en x yo escribo los cortes y de x para corte en x y de y para corte en y el corte en y lo tengo no lo tengo lo puedo pero lo puedo buscar lo puedo buscar fácilmente lo voy a buscar lo que hago es decir que ocurre si y es igual 0 en mi expresión si y vale 0 en mi expresión 0 es igual a 2x más 1 y despejo de acá x rápidamente este 1 está sumando pasa a restar menos 1 es igual a 2x y el 2 multiplica entonces menos 1 medio es igual a x conclusión el corte en x el corte en x es el corte en x es menos 1 medio con 0 y efectivamente el valor este que está acá es menos 1 medio el valor este que está acá es menos 1 medio bien muchas gracias muy bien el siguiente ejercicio que vamos a estudiar es y igual a el cuadrado de x más 2 o x más 2 al cuadrado como comúnmente lo dice la gente a mí me gusta decir el cuadrado de x más 2 menos 3 menos 3 esto que está acá por ser una expresión que está elevada al cuadrado representa una parábola una parábola que si yo la escribo de esa forma sería 4p de x menos h al cuadrado más k y el vértice que es el punto más importante de la parábola sería h y k también hay una forma de ver el vértice a partir de y igual a x cuadrado más bx más c que el vértice se obtiene mediante la fórmula en x con menos b sobre 2a y algunos lo que hacen es reemplazar esto en la expresión pero también está 4ac 4ac menos b cuadrado sobre 4a una fórmula para calcular el vértice como me la están dando de esta forma que es bien directa entonces el vértice aquí es menos 2 menos 3 y una vez teniendo el vértice me puedo apoyar en dicho vértice para hacerme una tablita de valores una vez teniendo el vértice me apoyo en el vértice para hacer la tablita de valores le voy a dar dos valores por la derecha del vértice el vértice y dos valores por la izquierda del vértice ok entonces si el vértice es menos 2 si usted sustituye menos 2 en la expresión lógicamente le da menos 3 como imagen repito tomo dos valores y puede ser menos 1 y menos 3 y dos valores por la por la derecha de la expresión y perdón aquí sería menos 3 menos 4 para que me quede simétrica la gráfica si ustedes tienen acá menos 2 un valor por acá es menos 3 y un valor es menos 4 menos 3 y menos 4 y por la derecha sería menos 1 y otro valor sería 0 fíjense que es bien importante siempre darle 0 porque allí yo identificaría el corte con los ejes entonces me toca sacar todas esas cuentas que la puedo sacar desde la calculadora o la puedo sacar incluso en mi mente para no sacar tan rápido para no llenar tan rápido la pizarra de cosas ¿no? entonces ¿qué ocurre si x vale 0? usted coloca acá 0 0 más 2 2 2 al cuadrado 4 4 menos 3 1 ¿qué ocurre si x vale menos 1? menos 1 más 2 es 1 positivo al cuadrado 1 menos 3 menos 2 ¿ok? ¿qué ocurre si x vale menos 3? menos 3 más 2 menos 1 menos 1 al cuadrado 1 positivo 1 menos 3 menos 2 ¿y qué ocurre si x vale menos 4? menos 4 más 2 menos 2 menos 2 al cuadrado 4 menos 3 4 menos 3 1 tranquilamente veo la simetría con respecto al vértice cosa que era bien importante identificar el vértice de una parábola es muy importante vamos a hacer la gráfica de esa función entonces menos 4 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 va con 1 positivo en y menos 4 va con 1 positivo en y este es mi eje de las x y este es mi eje de las y menos 3 este es menos 4 menos 3 va con menos 2 menos 1 menos 2 2 negativo va con menos 3 ese es el vértice 2 negativo va con menos 3 mi vértice 1 negativo va con 2 negativo en y o menos 2 como yo quiera acá y 0 en x va con 1 en y claramente voy a hacer la gráfica como sucesión de puntos que me lo permite hacer los reales y la gráfica es esta que está aquí y claramente veo allí una parábola que es la parábola y igual a x más 2 al cuadrado menos 3 ya hay algunos detalles que hay que mejorar por ejemplo el dominio de esta función son todos los reales el rango de la función es el espacio que ocupa la función y fíjense en y la función por ejemplo por acá la función no tiene nada la función empieza a ser ocupada en y desde este valor que es el vértice en y que es menos 3 y de aquí hacia arriba así que sería cerrado desde menos 3 hasta el más infinito los cortes es sencillo ver que el corte en y me lo da la gráfica y es 0 para x 1 para y el corte en x queda un poco pendiente y lo voy a hacer por acá pero voy a primero a borrar esta parte ok vamos a borrar esta parte para hacer el corte en y el corte en x está pendiente el corte en x yo lo voy a hacer diciendo si y es igual 0 si y es igual 0 entonces 0 es igual a x más 2 al cuadrado menos 3 paso este 3 a sumar 3 a sumar y me queda x más 2 al cuadrado miren que la gráfica me dice que tiene un corte dos cortes como le quito el cuadrado este acá con la raíz cuadrada de 3 pero me genera más o menos y me queda aquí x más 2 y el 2 lo pasaría al otro miembro que está sumando a restar así que x va a ser igual a menos 2 más o menos raíz cuadrada de 3 sale un valor positivo con perdón sale un valor con el positivo menos 2 más raíz cuadrada de 3 y sale otro valor con menos 2 menos raíz cuadrada de 3 y esos son mis cortes con los ejes si lo quieren en decimales en decimales los que están acostumbrados a trabajar con decimales menos 2 más raíz cuadrada de 3 es aproximadamente menos 0.26 menos 0.26 que es este valor de por acá menos 0.26 y el otro valor menos 2 menos raíz cuadrada de 3 es aproximadamente menos 3.7 menos 3.7 entonces la función tiene dos cortes en x uno que es menos 0.26 con 0 y el otro valor que es menos 3.7 con 0 es más exacto decir menos 2 más raíz de 3 y menos 2 menos raíz de 3 y este es el estudio de una función de tipo cuadrática no te olvides de darle me gusta no te olvides de lo que das unaस con 0 거나 las las Gracias.